Siempre ha existido mucha polémica sobre la habilidad de las mujeres al volante, pero con el paso del tiempo se ha demostrado que la buena o mala conducción no tiene nada que ver con el sexo de los automovilistas. Por ello hemos salido a la calle para preguntarle a los murcianos qué opinan sobre este tema. Las mujeres. Mi madre no las multa en la vida. Y a los hombres las multan más porque van más locos, más... Se piensa que conducen mejor, van más confiados y al final la cagamos. Y las mujeres pues vamos con más respeto, más despacito y eso. Sí, somos más prudentes al volante. Hombre, pues yo pienso que los hombres conducen mejor, no porque sea un hombre, aunque puede ser que sí, pero no sé, se supone que los hombres están demostrados científicamente que tienen más visión espacial y conducen mejor. A mí, por ejemplo, yo tuve un accidente con la moto que esta herida del pie me la hizo una mujer con un coche. Yo iba en mi moto tan tranquilo, una noche, y me topó una mujer y estuve dos semanas vendado y todo eso. O sea que yo pienso que conducen mejor los hombres, pero vamos, cada uno... Hombre, pues a mí me parece injusto comparar a los hombres con las mujeres porque yo pienso que realmente son iguales. Pero vamos, yo en mi casa sí que es verdad que mi padre conduce mejor que mi madre. Pero ya supongo que eso será cuestión de, habrá mujeres que conduzcan mejor que el hombre y hombres que conduzcan mejor que mujeres. Así que me parece injusto compararlo. Hombre, sí, mi padre tiene que ir con más el coche para trabajar y eso, pero... De todas maneras, aún así, no sé, supongo que habrá mujeres que conduzcan mejor que otros hombres. Aunque por lo general suele ser los hombres los que conducen mejor. Cuando de Fórmula 1 o de MotoGP hay mujeres, cero. ¿Por qué? Porque los hombres conducen mejor. O porque vivimos en una sociedad muy machista. Pues es que eso es verdad, vivimos en una sociedad muy machista. Pero, de todas formas, si las mujeres quisieran conducir, ya se habría aprobado que en la Fórmula 1 hubieran mujeres conduciendo. Chani, yo ya he defendido mi postura, los hombres conducen mejor. Pues yo creo que conducen mejor las mujeres, tienen más paciencia, los hombres van más ligeros, son más brutos, son más precavidas también. No tenemos esa, esa, ¿cómo se dice? Esa agresividad. Y los hombres, pues, vengan ligeros, no sé. Yo creo que por eso los hombres tienen más accidentes que las mujeres. Yo pienso que conducen mejor las chicas. Más que nada porque los chicos van súper bestias. A lo mejor hacen las curvas que se van a comer. Vamos, que son demasiado seguros, creo yo. Piensan que conducen tan bien que no llevan cuidado con nada. Las chicas crean que no, con el típico tópico de que las mujeres conducimos peor, llevan más cuidado. No hacemos las curvas como las hacen. Que si hay alguna que es lenta que dicen, madre mía, mujer tenías que ser, pero vamos. Pero está claro que las mujeres somos las mejores conduciendo. Hombre, siempre hay alguna que la caga. Que dice, sí, es verdad que las mujeres conducen peor, pero yo creo que la mayoría conducen mucho mejor que los hombres. La verdad es que los hombres que van despacio, que van seguros, lo hacen mejor que las mujeres. Pero como la mayoría no suena así, que van tan confiados, que van embalados, pues, yo digo que las mujeres, pero 100%. Lo que opino es que los hombres conducen bastante mejor y, no sé, por la experiencia que he tenido. Porque mi hermano conduce, ¿no?, y conduce muy bien y tiene un año de experiencia. Y, sin embargo, tengo una tía que lleva por lo menos ya 30 años conduciendo y, no sé, conduce como con más miedo, no sé, por lo que he visto yo. Hay más accidentes, pero los que provocan los accidentes son las mujeres, a mi caso, sí. Claro, porque los accidentes no pueden tener eso, no sé, van más locos, pero controlan más, pienso yo. Bueno, yo creo que todos conducen más o menos iguales, el carnet de conducir no los va a regalar. Que, no sé, se tiene una imagen de que las mujeres conducen mal, pero yo creo que no. O sea, todo el mundo no se, no sé, no sé. Es mucho tonto y mucha tonta que hacen locura, pero no sé, yo creo que son todos más o menos iguales, lo mismo. Bueno, sea, si dan del carnet, ¿por qué sabe conducir? O sea, sea mujer o sea un hombre. Se tiene la imagen de que la mujer conduce mal y tal cual, pero yo creo que no, que son, no. Todo el mundo conoce más o menos igual, todo el mundo sabe, pero bueno, es mucho imbécil que hace locura, ya sea chica o chico. Mi postura es neutra, no sé, si una tía la caga, pues digo, joder, la tía. Si él hace un tío es lo mismo, o sea. Pero, bueno, pues mi postura como hombre, pues yo opino que los hombres conducen mejores que las mujeres. Pero porque ya la práctica de estar con mi padre por ahí, que las mujeres siempre son las que aparcan mal, las que van más despacio. Son enseñanzas ya, es lo que me han enseñado mis padres y ya todo. No, no, sí, sí, se lo han ganado. Yo voy en condutir, nadie se lo va a negar, pero que lo hagan mejor. Que son distintos puntos de vista. Habrá mujeres que conduzcan mejores que los hombres, que algunos hombres. Yo como todavía no conduzco, no sé quién va a opinar aún. Vamos a ver, mi opinión es que no hay una distinción clara en que un hombre conduzca mejor que una mujer, simplemente todos tienen errores, ¿vale? Pero lo típico que se dice siempre que la mujer conduce peor, no es que conduzca peor, sino que vamos a ver. Es que yo no creo en eso, es un machismo puro y ya está. Yo creo que puede ser cierto que conduzcan mejor los hombres, porque a lo mejor tienen ciertas habilidades más desarrolladas o yo qué sé. Yo creo que sí, es así. Se pueden dar casos, como en todos los lados, pero yo creo que conducen mejor los hombres. Hombre, yo creo que depende, depende de la mujer y el hombre y la frecuencia de cada uno coger el coche y tal. Porque hay personas que trabajan, imagínate, en Cartagena y a lo mejor tienen más experiencia a la hora de conducir y hay gente que no se mueve de aquí. O sea, que eso depende, no es que uno conduzca mejor que el otro, depende de las personas. Los pueblos, la conducción es muy tranquila, pero aquí es una locura. Y si vas, es que no tienes cuidado, pues evidentemente será difícil conducir, no podrás tener un accidente o no. Yo creo que lo, hombre, porque la mujer se mete en la redonda directa. Porque van a su bola pensando en 10.000 cosas, yo qué sé, no lo sé. Pero vamos, yo en vez de que veo una mujer en una redonda, freno antes, aunque ella tenga preferencia. Pero bueno, el carnet se puede conseguir, es muy fácil. Si se presenta un crío de 14 años, el carnet también lo aprueba. Y eso no quiere decir que pueda conducir. Hombre, hay de todo. Pero vamos, que eso ya... Pues ya lo han visto. Opiniones muy variadas, pero el género masculino sigue siendo reacio a pensar en la igualdad al volante.